Oh yeah, esta parte es difícil pero es bien estratégica, no hay malo ¿Estás dirigiendo al complejo Lambda? Sí, 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 qué bien, ajá, yo también ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ok Ah, señor científico negro, usted es muy homosexual Usted tendría que ser muy valiente, los negros supone tenemos que ser valientes No, me lo voy a hacer nada, no sea mariquita, hombre Yo soy científico, musculoso sí, pero científico Ay, Dios Me acuerdo de eso Creo Creo que me acuerdo de eso Creo que me acuerdo de aquí Ok, no, eso aquí es Este es otro cuarto Ya Es una lástima que nos estén dando de estas IOTS que no necesitamos ¿Saben qué voy a hacer? Boom Escuchen todo eso Se dan cuenta, explota todo el edificio Así que aquí hay que tener mucho cuidado con eso Vean Creo que hay que hacer es Aquí está No No Nada aquí tiene que explotar Así Así de simple Nada Aquí tiene que explotar Ni ustedes Ni los niños de Afganistán Tienen que explotar Mucho menos los de Ay Dios no Exploté Qué mal Quiero que Esta estúpida única granada Que me dan aquí Gracias Gracias Kami-sama Mientras voy a guardar Porque no quiero estar Agarrando este pedacito Oh Shoot Aunque se resguarden Y la explosión no los toque Ya están programadas esta onda Para que ustedes mueran ¿Me entienden? Hay una parte en la que Sí tienen que hacer Que algo explote Pero no es aquí Es más adelante En esta misma sección ¿Por aquí? Creo que Sí Yeah Ahora Esta parte es Bien complicada Ok Vengan a esa caja de ahí No la destruyan No todavía Ven por eso Por eso Aquí hay dos De estas cosas Vamos a destruir aquí Y destruir esto Voy a ver Ok Llegué al otro lado Hay otro ¿Por qué tiene humo, señor? ¡Ay, Dios! Se lo estaba comiendo esto ¡Ay, Dios! Aquí viene otro Se va saliendo humo de aquí Ok Señores Programadores de Half-Life Ustedes son unos Juegos de Madres Trolls Ustedes son unos Trolls malditos Vean esto Jeje Jeje Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? 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 Bien Ahora llegamos Hasta aquí Aquí hay lásers No Bien Ahora Mira esta cajota Esta de las que son Fósiles de romper Se puede abrir Esta se puede romper Qué bien Esta Sí se puede romper Aquí Ok Esta de aquí atrás Sí se puede romper No No Chucarica Ah 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 Yeah Arriba el parkour Parkour Amateur Pero parkour Al fin y al cabo Ah, no hay nada aquí Nos topamos No Pues salte Pausa Buenas ¿Ahora están finitas Y ilusiones, vamos? No Ok, estoy de regreso Aquí estamos Hola a todos Soy Mickey Mouse Yeah Y esto está viendo Que es por sí Ese programa es hilarante Hilarante ese anime Bueno, mucha gente lo ve ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, ¿qué fue ese? Ese Estúpido Juego Bugs y glitches Y es tan molesto Que ni siquiera Los rastros de explosiones Quedan ya Ah, es que yo acuesta abajo Y entonces como que me agaché O algo así Oh, aquí venían estos tipos No es que se los estuvieran comiendo Hola, ¿usted? ¿Usted también? Parece tener problemas Todo el mundo tiene problemas Jeje Jeje ¿Cómo es que explota todo Si no estaba? ¡Ay, Dios! ¿Cómo madre iba a entrar ahí Si no puedo? Ya no puedo hacer ni bien Este salto Gracias Gracias Mis talentos Mis talentos son En los videojuegos Son geniales Por aquí ¿Qué? Yeah Aquí vamos agachados ¿Pero por qué tendría que asustar? ¡Dame por estos! No me había olvidado estos dos animalitas Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Saltar Oh, sí Eso era ¿Qué hora? ¿Por aquí? Escuchemos este botón ¿Y ahora qué? ¿Pasó? Ok Ya, ya Ya demasiado Señor juego Oh Oh, esperen ¿Cómo es? Oh Creo que me acordé Cómo era esto Creo que ya me acordé Cómo era esto No No era así ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que estaba? Oh 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 ¿Cómo se era lo que estaba? Y ahora desde aquí Estamos hasta acá Y ahora bajamos Like a boss Como el jefe Como el administrador de la página No No, cómo no Y aquí ya no hay de esas cosas Ahora este es el otro cuarto del que Yo ya me acordaba Ah Aquí la Al fin Al fin tenemos a este güey Ahora Aquí Ay Ay Dios me acordé de esto Esto es Munición Munición Salud No apilar cajas Pues yo veo muchas aquí apiladas Salud Estamos bien Magnum Ok Recargar magnum ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Me pregunto Si podrían haberla liado Aún más ¿Qué demonio, güey? Ay ¿Qué demonios? Había una granada en el sol Puedo matar rápido Rayos No O uno Falta uno Ya están Ajá Señor ¿Qué le ocurre? Ya acabo con su problema ¿Cómo hace para girar Sin mover los pies Así y todo? Explíqueme señor ¿Cómo le hace? Ah Maldito No me quiere enseñar No le tengo municiones Vamos a recargar Ok Primero Aquí dentro Aquí dentro Eso Ok Qué bien Segundo Son disparos De salvadito ¿Qué? Aquí nada Oh Oh Me acordé ¿Qué es esto? Me acordé ¿Qué es esto? Solo que no vale esto Pero igual lo voy a gastar Ahora Vénganse para acá Ah No podemos entrar allá No Aviones de estos tipos Pero Ustedes tranquilos Estos han venido a dejar Varias ondas Y ahora estamos Guerra humanos Contra ellos Pero estamos nosotros De por medio Me voy a explicar Aquí Esta Ok Ahí está Entonces si ahí vienen ¿Qué estamos haciendo? Esperando que estos tipos Vengan Eso Para hacer eso Eso Es todo ¿Soldado más? No No Aquí estamos Mucho mejor Ahora Puedo entrar aquí Pero veo espacio allá atrás ¿Por qué no puedo entrar? Ah Bien En esta cosa Si se fijan Las balas se recuperan Porque son infinitas Lo son Es un sonido de abejita Qué linda Oh Me he fijado que tenía esto ¿Puedo subirme aquí? Escuchando Ah bueno Igual Volví Y morí A ver Donde aparezco Oh que bien Primero suben Esto es como lo primero Que tienen que venir a hacer Cuando lleguen aquí Ok no necesito De esa parte Hola No me voy a disparar Ah Ya me tienen En la mira Continúa la Ah Ok me distraje Me distraje Me distraje Torsote el pudiar en el pene Dispararle a él Hombre Ya sea Vamos a ver si logro atravesar esta parte Si lo consigo bien Si no no Cuestión aquí atrás Un franco tirador Que bien Ok Saben que voy a dejar aquí el video de hoy Nos vemos la próxima ¡No se puede! No se puede! No se puede! Gracias a Dios Bye Adiós